Y damos inicio a una nueva edición de Observatorio Rural, este espacio destinado 100% a actualizar junto a ustedes la información agropecuaria a través de los principales indicadores que hacen a los mercados a nivel nacional también e inclusive a nivel del mundo. Comenzamos como lo hacemos de manera habitual con el mercado de haciendas. Los ganaderos iniciarán la semana con la expectativa sobre todo de encontrarse con una nueva faena creciente y también con valores más elevados a nivel de las haciendas tras las lluvias de los últimos días y las cuales hacíamos referencia al inicio del programa de hoy. De todos modos, los consignatarios son más cautos sobre todo en las estimaciones y prevén estabilidad a nivel del mercado. Al ser consultado por la coyuntura de mercado, el consignatario José Pedro Icardi se mostró optimista respecto al negocio y estimó cierta estabilidad. Según Icardi, prevalecen señales favorables para el negocio hoy en día como lo es la recuperación que registraron los precios y la faena de las últimas semanas y también las lluvias que regaron a los suelos ganaderos. Vamos a compartir ahora la entrevista. Yo creo que fue un momento, digo, creo que diciembre fue un momento especial. Aparte, digo, vivimos un diciembre desde el punto de vista climático bastante atípico, con esos calores de la segunda quincena de diciembre muy bravos, que precipitó también la salida de algunos ganados. Algunas plantas se pararon en su actividad desde mediados de diciembre hasta el fin de la primera semana de enero. Pero eso también hizo, digo, que se enlenteciren un poco las entradas, porque, digo, para el mismo volumen de ganado había menos plantas faenando. Creo que ahora se va normalizando. Creo que, bueno, que las haciendas, como en todo mercado, van buscando un equilibrio. Y, bueno, sí creo que hoy hemos tenido, sobre todo estas últimas semanas y después de la lluvia, digo, cierta pujanza por los ganados, una faena por encima de las 40.000 reses que esperamos que se mantenga. Y, bueno, te diría que sí, que había un ajuste, por suerte, una tonificación en los valores. Creo que hoy tenemos que hablar del novillo pesado y bien bueno entre 3.30 y 3.35. En cuarta balanza, levantar y con plazo. Tenemos que hablar de la vaca entre 3.05 y 3.10, también en cuarta balanza, levantar y con plazo. Y tenemos que hablar del entorno de 3.15, digo, la vaquillona. Y en todos los casos, digo, ya sea por volumen de ganado, ganados pesados o con poco flete o con ciertas características, puede llegarse a redituar en algún centavo más. Como también algún ganado de campo con mucho flete se puede redituar en algún centavo menos. Pero creo que los ejes del mercado son esos que te decía recién. Y, bueno, creo que ahí se van concretando operaciones. Las entradas, a diferencia de lo que fue fin de año, hoy a mediados de enero, las estamos viendo un poquito más cortas, no parejo entre plantas, pero en el entorno de una semana, o sea, 7 días para las entradas. Hay unas plantas un poquito más largas, hay otras plantas un poco más cortas, pero te diría que eso más o menos entre 7 y 10 días está siendo el promedio de entrada. Y, bueno, venimos para adelante cómo sigue el mercado.